Hola, buenos días. Soy la doctora Pilar Campos, asesora regional de promoción de la salud en la OPS en Washington y quisiera lo primero agradecer la invitación a poder participar en esta convención internacional y en concreto en el cuarto simposio de promoción de la salud. Es para mí un honor poder compartir con ustedes aunque no pueda estar presencialmente. Mi presentación se titula Prioridades de la promoción de salud 2022-2023 rumbo a los ODS. Lo primero, hablar del concepto de promoción de la salud. Entendemos la promoción de la salud como que todas las personas puedan desarrollar su mayor potencial de salud teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud, de forma que se pueda alcanzar la equidad para todas las personas. Además, entendemos una promoción de la salud que reconoce la salud como un concepto positivo y además se centra en los factores que contribuyen a ella, en las fortalezas y en los activos de la comunidad. La promoción de la salud implica una forma particular de colaborar ya que parte de las necesidades de la población potencia sus capacidades y fortalezas y así las empodera. La promoción de la salud es participativa y es intersectorial, sensible al contexto y además opera en múltiples niveles. Es clave esa participación y esa acción intersectorial para que todas las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud. Todas estas premisas ya se contemplaban en el 86 en la carta de Ottawa, que sigue siendo una carta muy actual en la forma de responder a los desafíos de estos momentos. Yo les invito a releer la carta de Ottawa. La verdad que yo cada vez que le echo una mirada encuentro un párrafo diferente, una palabra nueva y es muy inspirador. Habitualmente se utilizaba la definición de que promoción de la salud es incrementar el control sobre la salud y en consecuencia mejorarla. Es cierto que es una de las frases que aparece en la carta de Ottawa, pero muchas veces lleva a una malinterpretación o a una interpretación errónea de lo que es la promoción de la salud por la palabra control, que acaba poniendo el peso, la responsabilidad en las personas cuando realmente son las instituciones y las políticas públicas quienes tienen la capacidad de modificar los contextos, de modificar las condiciones de vida y así hacer que las condiciones de salud de las personas mejoren. Por tanto, nosotros utilizamos esta otra definición que también está en la carta de Ottawa, que es un proceso político y social global que abarca, por un lado, las acciones dirigidas a fortalecer habilidades y capacidades de los individuos y comunidades, pero, aún más importante, acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva. Como decíamos, es un trabajo en que comunidades, organizaciones e instituciones tienen que estar juntas de forma que se creen las condiciones y los entornos que aseguren la salud y el bienestar para todas las personas sin dejar a nadie atrás, con esa equidad como meta de la promoción de la salud. También hemos dicho la importancia de ese enfoque positivo, la posibilidad de que todas las personas puedan ganar en salud y cómo la participación es esencial para sostener las acciones en promoción de la salud. Dicho esto, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentábamos en promoción de la salud? Hace un par de años, que es cuando surgió el movimiento que acabó generando la estrategia y plan de acción actual, que voy a comentar posteriormente. Bueno, pues los retos, a pesar de Ottawa, de Alma-Ata, que ya son cartas de hace, compromisos de hace años, sigue siendo el cambiar de un enfoque curativo de la salud hacia un enfoque que aborde los determinantes sociales de la salud. Ese cambio de paradigma aún es un reto pendiente. También la necesidad de fortalecer al sector salud en su capacidad para trabajar de manera intersectorial, como no puede ser de otra manera sabiendo que los problemas, las soluciones para la salud están más allá de nuestro propio sector, desde la visión de los determinantes sociales, ya que las políticas de otros sectores tienen un impacto en generar salud y bienestar en las personas. También es un reto el fomentar la verdadera participación comunitaria, una participación significativa en todas las etapas del proceso. Y por último, el invertir más en las personas sin dejar a nadie atrás, este concepto de equidad que estoy resaltando desde el inicio, a través de la implementación de políticas también anticíclicas que garanticen que haya un desarrollo sostenible y equitativo a largo plazo. Este es el iceberg de promoción de la salud, seguro que todos ustedes lo han visto en muchas ocasiones, pero creo que es importante para mostrar cómo la promoción de la salud muchas veces se conoce por esta punta del iceberg, como el enfoque médico más centrado en estilos de vida y en educación para la salud, que es una de las acciones que se llevan a cabo en promoción de la salud, pero no es la única y además hay otras acciones que realmente van a tener más impacto porque van a abordar las causas de las causas y los contextos en los que las personas viven. Por tanto, es importante abordar esa parte que no se ve del iceberg, las condiciones de la vida diaria y también los factores más estructurales. En esta parte, por debajo del agua, es donde se centra esa necesidad de nuevos enfoques de promoción de la salud, que es lo que llevó a desarrollar esta estrategia y plan de acción de promoción de salud, que comentaré, como decía, en las diapositivas posteriores. ¿Y por qué es importante trabajar en todos los factores del iceberg, pero con mayor incidencia en los que están más escondidos? Bueno, porque realmente para poder conseguir cambios necesitamos modificar el contexto y las acciones y las condiciones sociales a nivel más upstream, que eso va a suponer el poder modificar las condiciones y los estilos de vida, que a su vez en las intervenciones upstream permitirá intervenir en los servicios sanitarios en reducir los efectos en salud. Pero vamos a tener mucho más efecto si nuestras acciones se sitúan en este lado izquierdo, en la modificación del contexto y las condiciones sociales, que correspondería a la parte más profunda del iceberg de la diapositiva anterior. Como decía, en 2019 surge esta renovación del movimiento de promoción de la salud, porque hay nuevos contextos, nuevos actores, nuevos compromisos, nuevas ideas y nuevas oportunidades, y lo que trata esta renovación es de construir sobre la salud, impulsar ese enfoque de derechos, de equidad y de justicia, poner también como un aspecto clave la intersectorialidad y la acción sobre los determinantes sociales, la salud en todas las políticas, que la promoción de la salud se entienda como un proceso político y social, que la promoción no se entienda como una disciplina, sino como la base y el pilar de todas las políticas de salud, y que todo esto requiere una serie de cambios profundos. Entonces, tomando en cuenta los elementos anteriores y con este marco internacional de promoción de la salud, en el que se tienen muy en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, todos los trabajos previos de salud en todas las políticas, la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, y también la declaración de Astana, se construye de una forma colaborativa la estrategia y plan de acción de promoción de la salud en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible 2019-2030. Esta estrategia y plan de acción es aprobado por los Estados miembros en el 57 Consejo Directivo y tiene como objetivo renovar la promoción de la salud por medio de acciones sociales, políticas y técnicas que aborden los determinantes sociales de la salud para mejorar la salud y reducir las inequidades, como decía en el contexto de la Agenda 2030. La estrategia y plan de acción tiene dos valores transversales, la acción intersectorial y la participación, que son inherentes a la promoción de la salud, y cuenta con cuatro líneas de acción. La primera, el fortalecer los entornos saludables clave. La segunda, facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad y el compromiso de la sociedad civil. Una tercera, de fortalecer la gobernanza y el trabajo intersectorial para mejorar la salud y el bienestar y abordar los determinantes sociales de la salud. Y una cuarta, que es fortalecer los sistemas y servicios de salud, incorporando un enfoque de promoción de la salud. Y estas serían las prioridades que tenemos para los próximos años, en un marco temporal hasta 2030, y nos parece clave que se pueda ir avanzando en el desarrollo de estas líneas de acción. La estrategia y plan de acción, como decíamos, se corresponde en sus distintas líneas, con los distintos objetivos de desarrollo sostenible, porque, como sabemos, la salud no está solo en el objetivo de desarrollo 3, sino que realmente es necesario trabajar de forma integral e integrada en toda la agenda para conseguir impacto en la salud y el bienestar. Vamos a ir viendo ahora, línea por línea, en concreto, a qué se refiere. La importancia de fortalecer los entornos saludables claves. Nos parece muy relevante que tanto las escuelas como las universidades, o la vivienda, o los lugares de trabajo y los mercados, se conviertan en entornos promotores de salud. Y para ello necesitamos un enfoque más sistemático, que además asegure que se mide el impacto en la salud y que garantiza su continuidad. En el caso de la línea 2, relacionada con la participación y el empoderamiento, nos parece clave la participación comunitaria y que se repartan también en función de las necesidades y los recursos existentes de las personas. Para eso es necesario conocer que las personas participen, porque son las que mejor conocen sus necesidades y sus contextos. Y para ello los gobiernos tienen que comprometerse a crear y facilitar oportunidades que se unen en esa participación. La institucionalización de los espacios, crear mecanismos formales de participación, va a ser clave en todos los niveles de gobierno y de forma específica, por su cercanía con la población en el ámbito local. La línea de acción estratégica 3 se trata de fortalecer la gobernanza y el trabajo intersectorial para mejorar la salud y el bienestar y abordar los determinantes sociales de salud. Y ahí es clave fortalecer la rectoría, la diplomacia en salud y la gobernanza del Ministerio de Salud en coordinación con las autoridades regionales y locales. En esta línea 3 es donde ubicamos toda la experiencia del movimiento de municipios, ciudades y comunidades saludables, ya que más que un entorno, tienen elementos de gobernanza del nivel local que les hacen tener una capacidad diferente que los propios entornos promotores de salud. Y en ese sentido se apuesta por una gobernanza local por la salud y la equidad. Y también es esencial que en esta gobernanza, en todos los niveles, la participación y el enfoque intersectorial cobre un aspecto clave. Por último, es muy importante fortalecer los sistemas y servicios incorporando este enfoque de promoción de la salud. Ya decíamos, desde Alma-Ata en el 78 hasta la declaración de Astanal en 2018, se ha avanzado, se han conseguido logros, pero aún queda avanzar para hacer la promoción de la salud más pertinente y concreta y que existan las competencias necesarias en todo el personal. Hacer una apuesta por la atención primaria de salud tan vinculada y tan sinérgica con la promoción de la salud en el que realmente se puedan generar procesos participativos y se establezcan los vínculos dentro del territorio con los gobiernos locales y con otros entornos. Todo esto ocurrió en 2019, que fue cuando se aprobó la estrategia del Plan de Acción y después vino la pandemia. La pandemia que llegó en un contexto socioeconómico específico en esta región, en el que existían ya inequidades y desigualdades, y donde el 80% de la población vive en ciudades, además con una economía informal de más del 50% y con algunos grupos en situación de exclusión. Bueno, pues con este contexto, la pandemia, como todos sabemos, lo que ha hecho es magnificar y profundizar en estas desigualdades y en las inequidades. Entonces, ¿cuáles serían los retos en promoción de la salud? Bueno, no me he equivocado, es la misma diapositiva. Los retos siguen siendo los mismos, pero ahora mismo la urgencia de ponerlos en marcha es mucho mayor. Necesitamos ese cambio de paradigma, necesitamos trabajar el enfoque de determinantes sociales y tratar de avanzar hacia sociedades más equitativas. Es importante fortalecer el sector salud. Y todo esto, además, lo hemos visto fortalecido en los aprendizajes que tenemos tras la pandemia. Ahora la situación es diferente, ¿no? Hemos perdido 14 años en la reducción de pobreza y, además, se ha retrocedido en los objetivos de desarrollo sostenible. Casi el 70% de las metas evaluadas por la CEPAL en 2022 no serán alcanzadas en 2030, fundamentalmente debido a la pandemia. También un 22% de las metas de desarrollo sostenible han retrocedido y persiste una fuerte incertidumbre respecto a los impactos que todavía no hemos conocido y que veremos a un medio o largo plazo de la pandemia. Por eso, se ha trabajado desde la Unidad de Promoción de Salud y Determinantes Sociales junto con la Unidad de Sistemas de Información y de Servicios y de Género, Equidad e Interculturalidad en una política interprogramática que ha sido recientemente aprobada por los Estados miembros en la 30 Conferencia Sanitaria Panamericana. Esta política para nosotros es una política core, una política clave, ya que trata de recuperar el progreso hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible con equidad por medio de medidas que aborden los determinantes sociales y el trabajo intersectorial. Esta política tiene cinco líneas de acción estratégicas y que tienen mucho que ver con los enfoques que previamente habíamos comentado. Hay una primera línea que trata de promover la acción intersectorial para abordar los objetivos indivisibles de la Agenda 2030 integrando la equidad como valor transversal. La segunda línea está más orientada a los servicios de salud, los sistemas y servicios y la importancia de reorientar las políticas, planes y programas de salud para superar las barreras de acceso a la salud y lograr la equidad en salud y bienestar. Hay una tercera línea que busca fortalecer y facilitar la participación de la comunidad y el involucramiento de la sociedad civil a través de un abordaje intercultural para lograr la equidad y alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 3. La cuarta línea se centra en fortalecer la gobernanza local para alcanzar el ODS 3 con equidad y hay una quinta línea clave también que es de fortalecer el monitoreo y la evaluación de los avances hacia el logro equitativo de los ODS. Y en este sentido es clave que el monitoreo y la evaluación se hagan de forma intersectorial y que se pueda desagregar por variables sociales de forma que tengamos más información sobre las desigualdades y poder ajustar nuestras intervenciones a las necesidades reales de las personas. Como ven, las cinco líneas de acción se corresponden con las cuatro líneas de acción que ya existían en la estrategia y plan de acción de promoción, pero van un poco más allá y además están contextualizadas a un contexto post-pandémico en el que realmente es necesario y urge actuar para poder recuperar el progreso y acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible con equidad. La Agenda 2030 es una agenda potente en la que podemos enmarcar nuestras acciones y, como decíamos, alcanzar las metas de salud requiere coherencia con las políticas y con las políticas de otros sectores y soluciones compartidas con ellos. Es necesario ese enfoque integral y, como hemos visto en la pandemia, no hay salud sin desarrollo, pero tampoco hay desarrollo sin salud. Y en ese sentido, para terminar, podemos ver las oportunidades que han surgido desde la pandemia y esas lecciones aprendidas. COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de reducir las eniquidades, la importancia de abordar los determinantes sociales de la salud, aspectos que ya veníamos señalando desde la Carta de Otagua y cartas posteriores, mandatos posteriores de determinantes sociales, de intersectorialidad, de salud en todas las políticas, que era un aspecto relevante. La respuesta ante una pandemia requiere acciones coordinadas en todos los niveles de gobierno y todos los sectores de la sociedad. También la pandemia nos ha hecho ver cómo era necesario dar una respuesta conjunta y todos los sectores han trabajado de esta forma para poder hacer frente a un problema común. Y además se ha reforzado también la coordinación entre los distintos niveles, ya que era muy importante el trabajar de una forma coordinada con todos, desde el nivel local, subnacional, nacional y también a nivel global. También la pandemia nos ha enseñado la importancia de poner la salud y el bienestar de las poblaciones en el centro de la toma de decisiones y tener en cuenta a los más afectados, las situaciones de vulnerabilidad. Vulnerabilidad muy relacionada y vinculada con los determinantes sociales y los contextos de las personas. Las personas con peor situación socioeconómica y aquellos con trabajos informales son los que han tenido una peor respuesta a unas peores consecuencias en esta pandemia. También, como señalaba, el nivel local ha sido esencial por la cercanía con la comunidad y la participación comunitaria. Y los gobiernos locales han adaptado, contextualizado las medidas de salud pública en sus territorios y se han fortalecido con mecanismos intersectoriales y de participación para poder responder a esta nueva necesidad. Y, por último, la importancia de la vigilancia y la generación de evidencia para la toma de decisiones. Y, como decíamos en esta línea 5 de la política, la importancia de contar con sistemas de información y vigilancia que puedan fortalecer la toma de decisiones basadas en necesidades al estar desagregados por estratificadores sociales y, además, al tratar de monitorear de una forma más integrada, más intersectorial y no parcelada. Por tanto, creemos que es el momento para que la promoción de la salud y la acción sobre los determinantes sociales se haga más relevante. Tenemos dos mandatos, la estrategia y el plan de acción, pero también esta política que, como decía, va un poco más allá y, además, trata de dar respuesta a la situación actual tras la pandemia. Y estas serían las prioridades, pero con el fin fundamental de no dejar a ninguna persona atrás. Y, en este sentido, resaltar la equidad como el reparto, la distribución guiada por las necesidades de las personas. Es decir, que las necesidades de las personas guían la distribución de las oportunidades para el bienestar. No se trata de dar a todas las personas lo mismo, sino de ajustar para cada persona, para cada grupo, para cada comunidad, los recursos, las oportunidades que necesita. Y, sin más, darles muchas gracias y quedo a disposición. Aquí tienen mi correo para lo que necesiten. Un saludo y un placer haber compartido con ustedes.